¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a ver otro deck profile de PAN, un poco con las mejoras que se han hecho pasado en regional de Raid and Trade que jugué y un poco con la ayuda de más gente que juega PAN, sobre todo de Montalfan, que me ha echado una manilla que tuvo su propio build de PAN y me he fijado un poco en eso con todos los tips que me dio para jugar contra ciertos mazos, cosas que me sobraban, cosas que no. Y vamos a ver cómo he mejorado el deck y yo creo que os va a gustar más y vais a poder jugarlo de mejor manera. Así que nada, os lo pongo ahora mismo vamos a ello y por aquí lo tenéis, ¿vale? Es más un update que otra cosa que un deck profile en sí, así que vamos a ir un poco rápido con las que ya conocemos, ¿vale? Aquí tenemos a la PAN, que ya sabéis lo que hace, que una vez por turno, cuando juegas una carta, le dan más 5.000, si tienen más 20.000, robas una carta, así de fácil y sencillo, y después por el otro lado hace lo mismo pero cuando pega roba también, así que guay, y después se hace el awaken con 4 vidas o menos, y se hace awaken con 3 zeta energies, así que guay, guay. Y nada, por aquí vamos a ver un poco las cartitas la primera de todas, una panesita, una panesita, ya habéis visto que se hace un poquito más grande esto a ver, a ver, a ver, a ver cuando cuando lo hacemos así que no pasa nada, ¿vale? Vamos a darle a view card info y tenemos aquí a la panesita que esta ya la habéis visto, que es la que se juega si combas con una, pagas una y la juegas, encima robas una, robas otra por pan, y cuando se juega hace menos 10.000 a una a una carta al final de la batalla, ¿vale? Lo siguiente, la pan nueva de aniversario, que es buenísima que te van a intentar volar casi siempre así que siempre hay que tener una en mano para poder jugarla y poder robar como un cabrón ya que cada vez que juega algo y le incrementas el poder roba una carta y le hacen menos 20.000 algo en la mesa así que es bastante, bastante buena después tenemos el grey tape que se usa sobre todo para meter debajo del del bichazo del zeta y que se puede jugar gratis en el turno del oponente así que esto siempre que combas con ello si tiene dos o más energías el rival pues puede ser jugado así que es un quedarte igual con la mano has triggereado el auto y vas haciendo cositas vas filtrándote el leg ¿vale? después tenemos el SS4 Son Goku el Sensei Returned que también es muy bueno ya sabéis tiene deflect esto te lo van a matar cada vez que lo saques al campo te lo van a querer matar cada dos por tres ¿vale? ¿y qué pasa? que el limited one tú lo juegas por uno haces el bar de dos dependiendo lo que te toque cuando barsteas pues te sale bien o te sale medianamente porque si te salen dos Saiyans que es mayormente lo que llevamos en el deck pues está bastante bien otra cosa es que no te salgan pero bueno ya tendrías que combar de la mano pero la cosa sería que te salen dos Saiyans o uno pues haces el primer ataque combas con uno de los Saiyans del drop ¿qué pasa? que al combar tú lo que puedes hacer con el Activate Battle ¿vale? limitado a uno pagas una robas una carta la pones en el activo y le das más 5.000 es decir el turno que la juegas es un 25.000 pegando que es un dual attack ¿vale? y que más allá de un 25.000 es un 30 porque siempre he compagado en una del drop y el turno 2 es el bueno en el que sacas el Son Goku y has hecho Awakened te dejas una abierta y vuelves a jugar otra o puedes jugar una Pan por ejemplo así que bastante bastante bueno este después que lo típico ¿no? llevamos el SS4 por 4 de ellos y nada es un counterplay que si tienes la Z Energy si tienes 3 ya te sale por 1 así que perfecto es un doble strike encima Blocker lo puedes jugar en tu turno lo puedes jugar en tu turno bastante bien después que tenemos el Cell Max el de 8 que es limitado a 1 lo juegas si tienes si tu oponente tiene 3 o más energías pues lo juegas de la mano es un Blocker que cuando ataca o cuando activa Blocker se pone en activo y hace menos 15.000 por el turno al final de la batalla una de las cartas ¿vale? o sea a su carta mejor dicho y después cuando es que yo o removida del Battle Area por una skill eliges una oponente Battle Car y la haces menos 30.000 así que muy bueno para bajar el poder y hacer un poco de Control Ball después que llevamos 2 King Vegetta Imposing Present ¿vale? que es el Counter Attack que si tu líder es un Mono Red Saiyan eliges una carta atacante ignorando Bar y le haces menos 10.000 por el turno y tu oponente no puede atacar a menos que se quite menos 5.000 de poder cada vez que ataque y no puedes activar más de una por turno que es lo más normal y después el permanente bueno es que si estás a 3 o menos vidas lo puedes activar descartándote una de la mano así que bastante bueno después ¿qué más? negadora el testing de Opposition muy claro esto es un Counter Attack gratuito porque te vas a picar la vida cuando estás a 5 menos y es un Blocker y encima Combat bastante bueno bastante bueno ¿vale? después paradores de turno topo claramente Counter Attack eliges una carta en la mano la mandas al Drop y entonces niegas el ataque y juegas esta carta ¿vale? que se juega por 2 en el turno del oponente y si es durante tu oponente cuando tu oponente cuando tú juegas esta carta por la duración del turno tu oponente no puede atacar a menos que se quite 2 cartas de la mano al Drop bastante sencillo ¿no? después ¿qué tenemos? la nueva SCR que me parece muy buena que sale por 3 ¿vale? si tienes 4 más energías juegas esta de la mano y después juegas hasta 4 Pan o GTS con diferentes nombres de carta ¿vale? puedes jugar diferentes Panes el Z Energy o del Drop por tanto puedes hacer un Over Rim en el turno y poder sacarlo desde la Z Energy que se hace muy fácil en este mazo con el Gukusito ¿vale? y después cuando ataca ¿qué pasa? cuando ataca por cada Pan o GT que tengas en el campo ¿vale? gana más 5.000 si llegas a más de 70.000 eliges todo el campo del oponente ignorando Barrier y lo vuelas y después bueno, todo el campo todas las Open Battle Cards ¿vale? y después le haces un daño a la vida así que si está 2 vidas le haces eso le va a atacar de 75.000 lo más normal ¿vale? y le vas a hacer un daño más el daño que entra ya son 2 ojo difícil defenderse de esta carta así que hay que tenerla muy en cuenta ¿qué más tenemos por aquí? pues un Hidden Ambition muy claro si te van a negar con una de coste 1 y no pagan el coste así que sacas esto y es un Counter Counter y lo niegas ¿vale? así que muy muy bueno después ¿qué juego? pues dos de estos dos son Goku Mano en la misión que es un Over Rim de 6 con Critical y Double Strike pues por si acaso se pone tibia la cosa en el turno que vas a sacar y si le sacas este te va a negar con algo le vas a pegar cositas cositas más métodos de matar y encima vas a tener el Drop 6 lo más seguro así que lo tienes después un Strategies of Universe 7 que eliges todas tus Red Saiyan en el Battleary y ganan Barrier hasta el final del turno del oponente muy muy bueno este Activate Main y encima por cero que he cambiado por ejemplo he cambiado esto los Virus lo he cambiado a los Virus porque encima te dan el más 5000 y puede ser que cojas otro otro Super Combo que es amarillo encima y le hagan menos 5000 a algo así que más control de Board vas a robar igual porque este este roba como un camión y ya está ahí lo tenemos después que más también he metido estas las Panes Antiguas he metido un por 3 ¿por qué? porque puede ser un buen turno 1 un buen turno 2 que estás un poco briqueado pero la tienen la sacas por 1 ya que tu líder es Pan y puedes buscar 5 y quedarte un Saiyan o un Red Unison ¿vale? que esto va a venir muy bien en los matchup contra por ejemplo el Miliador de Kule viene muy bien porque te buscas el Unison y lo puedes jugar la verdad que está bastante bastante bien esta carta y yo no la llevaba y hablando con el patrón él la llevaba y bastante bien ¿vale? después ¿qué más? he metido estas ¿por qué? porque yo no las tenía y ahora sí las tengo ¿vale? es una tiene un Activate Main o Activate Battle que por 1 si tu líder es rojo y tienes 4 o menos vidas pues lo juegas ¿qué pasa? que cuando se juega eliges un total de 7 o más o ponen Battle Cards o Unison y le das menos 10.000 de poder adicionalmente si has elegido 5 o más con esta skill gana más 10.000 y doble strike es un 25.000 doble strike que sale por 1 es buenísimo y encima si por algún caso la tienes que combat pagas 1 y eliges un opon en Battle Cards o Unison y le hacen menos 15.000 para el turno es increíble es muy buena esta carta llevo 3 copias así que nada por ahí la tenemos después ¿qué tenemos? el protector of the people esta me la dijo expresamente Montalfan que la metió y me parece muy buena idea me lo explicó y va bastante bien ¿por qué? porque niegas el ataque eliges una carta de tu mano la pones en el drop te puedes poner un Saiyan para por ejemplo el Goku para poder meterlo en el Z Energy y no vas perdiendo cositas y si lo haces eliges uno de tus líderes y ganas este efecto cada vez que es atacada por una Battle Card gana más 5.000 así que bastante bastante bien en un turno defensivo lo juegas por uno te van atacando y eso se pone 25.000 como un camión he metido 3 se puede jugar con 2 y jugar a 50 cartas creo que llevo 52 si no me equivoco así que nada y vamos a ver las últimas 2 que es un Broly Crown of Retribution que yo la llevaba en el site y yo creo que al final para terminar partidas puede ser lo mejor alguna energía loca que te quede por ahí y el rival se quede dos abiertas tú juegas esto y le intentas mirar la mano y le intentas mirar la mano y descartarle alguna Battle Card que sea negadora de turno y joderle un poco me parece muy buen deck ahora con los cambios es cierto que yo comí mucha pinga comí mucha mucha pinga en el regional y por eso quería cambiarlo no estaba bien cómodo y probándolo estos días me parece muy muy bueno así que nada lo seguiré probando y cualquier cambio os lo iré diciendo que más en el Z deck pues tenemos dos Razz Attack Vegetta que esto ya los conocéis ya lo dije Deflect cuando esta carta ataca eliges una de tus mono Red Card le haces con 5.000 de combo y la combas con el subskill negada si adicionalmente eliges una de las oponen Battle Card o Unison y le haces menos 15.000 por el turno muy bueno casi siempre vas a tener las 4 Zetas así que hay que tener mucho ojo y el Active Main es que si tienes 4 o más Z Energy lo pones en activo una vez haya pegado y le haces más 10.000 de poder doble Strike y le das Barrier por el turno bastante bastante bueno ¿vale? y juego 2 ¿qué pasa? que he metido otra copia de este porque no la tenía solo tenía una y este es el Ball Monster tiene Deflect tiene Doble Strike cuando se juega eliges un Saiyan del Drop y lo pones debajo de la carta y gana Barrier por el turno y encima adicionalmente si tu oponente tiene 4 más vidas le haces un daño así que ya es una Toña que se come turno 3 turno 4 se come la Toña y ¿qué pasa? que es un Doble Strike que por 1 por el Active Main si tu líder es Pan y tienes 4 más energías y un Grey Tape Son Goku que es el monito amarillo debajo de esta carta gana más 5.000 y Barrier por tanto gana más 5.000 de la Pan es un 25 más 5.000 del auto es un 30 más 5.000 del Grey Tape cuando se pone debajo de de una Z y encima cuando ataca por la habilidad del Grey Tape da menos 25.000 en la carta por tanto vas a limpiar bien la mesa y vas a pegar como un camión así que esto es el Boss Monster muy muy obligatorio ¿qué jugamos más? un Omnidirectional Beam perdón que la juegas más o menos por si tiene mucho campo no te sale nada y le quieres petar sí o sí algo pues mira hace menos 25.000 de todo el campo y ya está y si no pues tienes el Activate Battle que si tienes 4 más energía y el Cell Max que lo jugamos que jugamos un por 3 remueves esto y le das más 15.000 y doble strike por la batalla así que también te ayuda una vez que hayas ya jugado ¿qué juego? pues por si acaso te atacan mucho y por si acaso lo necesitas aunque esta carta la estoy pensando en quitar muy mucho este Cell Max Advent of Despair que tiene Barrier Blocker y cuando esta carta ataca eliges una o pone en Battle Carrier hace menos 15.000 todo el rato controlando el board del oponente y una vez por turno si es tu turno cuando esta carta reduce el poder de algo a cero se pone en activo por tanto ya sabes que mínimo vas a pegar dos toñas y porque es un once por turn así que bastante bastante bueno y después por si acaso no te quitan vida y no te las puedes quitar pues tienes un SSB Vegetta su Mountain de Impossible te dejan a 6 vidas no eres capaz de bajártelo pues por una y por una juegas esta te picas una vida bueno metes una carta de tu mano en el botón te picas una vida y robas una carta vale así que es bastante bien por uno y uno te dejarías a 5 y ya podrías tirar el testing de posición así que es bastante bastante bueno y que más ha cambiado sobre todo de la manera de ver los decks esto es los el el site vale ya sabéis que no suelo enseñar el site pero sobre todo esto para que lo sepáis esto está muy bien esto ahora está muy bien pero sobre todo esto que esto me lo dijo el el señor Montalfan el Unison de Goten Unison of Rage que cuando tu líder es decrecido el poder por una skill gana más 10.000 por tanto haces el más 1 eliges una vida que ya te puedes picar ya tienes un picador más por si acaso y te puedes coger al líder hacerle menos 5.000 que pasa que si le haces menos 5.000 salta al auto por tanto es un más 10.000 por tanto le dejas en 15 menos 5 10 más 10 20 ya es un 20.000 por el turno bastante bastante bien o sea me gusta mucho me gusta mucho para atacar y después tienes el menor 2 que lo que haces es que eliges un líder le haces menos 5.000 por tanto salta al auto y le miras la mano al oponente pues igual que el Broly vale le miras la mano al oponente eliges una multicolor battle card que se la puedes mandar a la chingadera o una battle card con 10.000 de poder o menos y la pones en el own airdrop así que le puedes hacer un menor 2 en el mismo turno pues muy muy chido claramente y después el por si acaso porque si te sale esto ya lo flipas esta carta que está limitada a una que me parece muy muy buena cuando tu oponente o sea el piccolo y unison que tienen más 1 de robar el menos 2 le eliges una de tus battle cards el de coste 3 o menos eliges todos los oponen battle card con un poder igual o menor al este y la cescao vale y esta gana esta carta gana rejuvenate que si remueves 2 markers te pones una vida ya lo sabéis vale y después que pasa que cuando tu oponente activa un counter skill eliges algo de su mesa de 15.000 o menos y la cescao así que juega muy bien con todo lo que todo lo que llevas por así decirlo así que vamos al main deck aquí y vamos otra vez a poner mi carita porque hasta aquí ha sido el el update del del deck de pan que espero que os haya gustado gracias a todos gracias a los que me ayudáis sobre todo montafan muchas gracias por hablar de este deck también a chrisenti que lo jugué el otro día que le vi y estuve hablando con él así que nada disfrutad y si tenéis alguna ideita me la decís venga chicos adiós hasta la próxima nada